La Semana Santa, esos días de los que yo amado, que vive el reino. Pero aquí estamos, en la iglesia de San Juan Bautista, iniciando la Semana Santa. Bienvenidos. Si no nos ayudamos mutuamente, seguiremos fomentando tanta tristeza y desviación. En este segundo día, va a salir la procesión del Viernes Dolores de la Iglesia de la Magdalena. Como dato curioso, en el camino de retorno se produce el cambio de mayor tomo. En esta procesión participan hasta cuatro andas. La Virgen Dolorosa, el Señor de la Agonía, la Verónica y San Juan. Veo por allá chorizo, aquí hay tallarines, tallarincitos. Bueno, dependiendo qué es lo que quieran cenar, pues pueden venir a disfrutar de la comida. La clásica para Semana Santa es choricito. Chorizo, ya está. Hoy. Bastante gente, bastante gente. Cuéntame en la cajita de los comentarios si has venido alguna vez al Viernes Dolores en la iglesia de la Magdalena. Viernes Dolores en la iglesia de 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 la Iglesia antes buscar a jesús llenarnos de su evangelio que es el que transforma nuestras vidas y hace un mundo mejor yo voy a hacerte la recomendación trata de venir a la misa un poco antes para que veas todo lo que se hace para que tú puedas disfrutar de que de la procesión luego este es el señor de la parra hoy sábado de pampa san agustín y va a salir a las 7 de la noche luego de la misa así que si vas a venir de repente el próximo año o una próxima ocasión te sugiero y te invito a que puedas venir temprano disfrutes de la misa y luego de la procesión en estos momentos han puesto las bancas de esta manera para que los cargadores puedan acomodarse y por supuesto iban a salir con el ámbito y quiero mostrarles qué es lo que pasa en la iglesia al menos en esta iglesia y en esta ocasión vean no hay absolutamente nada me he quedado solo solo increíble pero cierto y es porque es devoción todo el mundo quiere acompañar la procesión y han salido para acompañarlas yo me quedé para mostrarles este lado que no usualmente no vemos que posiblemente te pueda interesar cuéntame tú qué pensabas que pasaba cuando se iba la procesión ¿Qué pasa? Me he quedado잖아요 Me he quedado Пом tiemblo ¡Buenas tardes! A ver ¿Visse póngo? Sí A la que pasa ah ah pasar en la amigos acabo de pisar mire empieza he pisado será de buena suerte supongo dice dicen que es buena suerte pisar caca muchachos mire he pisado caca bueno te pasan los animalitos y el toque ya están recogiendo haciendo limpieza que chévere que chévere y dice estamos aquí estamos aquí estamos mira fue a un granito de mostaza un beso dulce yo le diría a los cristianos muévanse, muévanse, muévanse esta procesión es caracterizada por llevar las palmas se realiza la escenificación de la llegada de jesús y sus apóstoles a jerusalén desde el monasterio de santa teresa sale una escultura del señor de ramos montado en un burri acompañan al señor las principales autoridades de la ciudad portando palmas y estandartes se burlaban de él también los soldados ofreciéndole vinagre y diciendo si eres tú el rey de los judíos sálvate a ti mismo había encima un letrero en escritura griega y acabo de ver con mucho asombro esta alfombra que es bastante larga en realidad pregunta por ustedes en el canal ¿cuántos metros crees que tiene esta alfombra? minuto antes de lo que será la misa y luego la procesión del señor del huerto hoy lunes, lunes santo digamoslo así, es el lunes santo estamos en un lugar privilegiado amigos por supuesto encantadísimos de formar parte de esta tradición extraordinaria a través de nuestro canal de youtube con mucha fe y devoción que hermosa tradición de estos últimos años que nuestra universidad acompañe esta mayordomía y los que estudian las ciencias agrarias se preparen para servir a nuestra ciudad estamos en un lugar privilegiado para poder ver cómo van a acomodarse para poder salir en procesión esperadísima esperadísima espérate todavía y y Dato curioso de lo que acabamos de ver es que han intentado hacer un récord Guinness de la alfombra más grande para una procesión. No se pudo porque al final iban a estar de unos 100 metros pero el material les alcanzó solamente hasta 60. Pero es la más grande que yo he visto estando acá. Más. 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 Ok, acaba de salir el amba en procesión y es como queda la iglesia. Es el templo de la amargura, vamos a acompañar en procesión. Este día se conmemora la captura y sentencia de Cristo por los judíos. La imagen tiene las manos atadas y con signos de haber sido torturado en su recorrido. Por tradición, la procesión se pasa el cargo cada año entre el Poder Judicial y la Fiscalía. Este año le tocó a la Fiscalía. Los parantes, los parantes, los parantes. La imagen del Cristo Nazareno y de la Virgen Dolorosa. Por separado, salen del templo del convento de Santa Clara. Muchos fieles van a llegar para la procesión. Y ya se está armando en la puerta también. Las alfombras. Amigos, he querido venir a mostrarles al parque las alfombras porque parece que va a llover. Parece que va a llover. Así que voy a mostrarles algunas alfombritas antes de que posiblemente la lluvia se lo lleve. Así que vamos a verlo. Como dato curioso, días antes las monjas de clausura preparan y visten a la imagen del Nazareno, que es venerada a lo largo del año. Cuenta la tradición que las monjas le cortan el cabello y la barba que le ha crecido al Nazareno. Este es el preciso momento en el que el anda de la Verónica avanza con rapidez y da el encuentro al Nazareno. Ambas se aproximan y se inclinan para que la mujer limpie la sangre y el sudor del señor, quedando las huellas impregnadas en el paño utilizado. Poder vivir intensamente la pasión del señor. El momento más impresionante de esta procesión es en la esquina de la Municipalidad, con la antigua Escuela de Bellas Art, hoy en día el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. La Virgen encuentra a su hijo y se inclina tres veces, rememorando el camino al Calvario. Te preguntarás qué pasó con el Jueves Santo. Bueno, te cuento que en el canal vamos a contarte todos los detalles de los templos de las iglesias más importantes de Ayacucho. Así que tienes que estar atento a nuestro canal. Hoy Jueves Santo se hace la visita a las iglesias de donde salen las procesiones. Viernes Santo se lleva a cabo la gran procesión del Santo Sepulcro, iniciándose al atardecer en la iglesia de Santo Domingo. Un gran féretro de cristal con la imagen de Cristo, sobre un lecho de rosas blancas, recorre las calles, seguida de la Virgen Dolorosa y cientos de mujeres ayacuchanas vestidas de riguroso luto. Y como dato curioso, las luces se apagan completamente para acompañar esta procesión. La pérdida de Cuchimay, que está bonita también. La pérdida de Cuchimay, que está bonita también. ¿Cómo están amigos del Bicentenario? Estamos en el Pascua Toro. Sí, Pascua Toro. Esto se está realizando en el distrito de Cardinaldo. Se quede, se quede. Y llegamos a la procesión más importante. El Domingo de Resurrección, la catedral abre sus puertas y cientos de fieles ingresan rápidamente para acomodarse en el anda, porque en esta procesión cualquier persona está bienvenida a cargar al Cristo de Resurrección, siempre que puedas ganar un lugar. La procesión sale de la Catedral Basílica Santa María, más conocida como la Basílica Catedral de Ayacucho. La Catedral de Ayacucho El anda pesa alrededor de 15 toneladas y es cargada por aproximadamente 500 personas, las cuales van contando en forma descendente desde 10 para poder cargarlas todos al menos. Este es el Cristo de Resurrección. Hemos llegado al final de este pequeño resumen que hemos tenido acerca de la Semana Santa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y regresaremos con más detalles a través del canal con más cosas. Cuídense mucho, nos reencontramos en el próximo video. Chau.